¿Estás en directo? ¿No, no? Sí. Ah, muy bien. ¿Te imaginas? Vale, Conrad. La port. La port. Vite, la port. La port. Tremendo jugado. Me aburro. Vamos. Vamos para adentro. Dale, dale, Rey. Ya la hemos leado. Este es el barco del principio. Vamos, no te pares. Wow, él es enorme, ese delirio. Es tu adorado. Ah, vale, ya empezamos. TOROS. Una cara que se tiene. Ya ahora, eh. Ahora, ¿por qué soy esta? Yo, ¿por qué soy este ahora? Esto siempre ha sido eso. No. ¿Me puedo tirar por aquí? ¿Cómo? Ya le pongo el fin del juego y ya le pongo. Vale, qué puta madre. Oh, mira, he encontrado algo. Ya le he liado. Ay, que me ha empujado el cerdo. No me toques, eh. No me toques, eh. Uy. ¿Sí? Que no, que lo vuelvo a coger, que lo quiero coger. Las cámaras, estas son muy raras, tío, las cámaras estas. Tío, que se acaba de caer una puta mano. Este es todo gordo, apartate, dice el subnormal. Le voy a meter un puñetazo. Bueno, ¿ahora qué? No sé, tira para allá. ¿Para dónde? No sé, por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? ¿Ves? Que no ves. Pero, la cámara es una mierda, tío. Sí, es verdad. Tiras para arriba y de repente se cambia y puedes ir para abajo y... Venga, va, entra. Mira, mira, mira. ¿Qué cojones quieren, esos infratratados? ¡Ah, mierda! Estoy buscando a ver si hay secretos o algo por aquí. ¿Pero dónde vamos? Estamos quedando vueltas ¿Cómo que dónde vamos? De verdad No puedo seguir corriendo y ya está Con el signo se caminaba rápido Vale A la habitación Me mola más cuando son así escenas que no tengo que controlar, ¿sabes? Solo elegir Las easy, ¿no? Sí Me parece un coñazo tener candor Es muy raro ¡Eh! ¡No se ve nada! ¡Danos luz! Gracias Gracias ¡Qué majo, ¿no? Mm-hmm Muy simpáticos Hostia La del phasmo, tío ¿Apagará la vela? Se enciende con aire ¡Guapo, tío! ¿Apagará la vela? ¿El phasmo? Si es un honrio Están seguros ¿Qué es este puto sitio? Empezamos Tío Hasta ellos parecen acojonados ¿Crees que este barco es el loro, Manchu? Estamos cerca de las coordenadas Uy, perdón Muy bien No, muy, muy, muy bien, eh Es que he visto que me subía... No, no, tranquilo, no pasa nada Subía, no sé qué Quítame la emoción No, 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 no Necesitamos un plan Sí La verdad es que no estamos en la mejor situación para hacer nada En cuanto bajen la guardia Hay que aprovechar y largarnos de este barco Dímelo, dímelo Mira Lo sé, pero... No sé si aguantaré más Me dieron una buena Una pálida le han dado Saldremos de aquí, Conrad, tranquilo No tenemos tapa del distribuidor Sin ella no vamos a ningún lado Vale Esto, ¿qué es la tapa del distribuidor? Imagínate que estás hablando con alguien que no tiene ni idea de barcos Por lo general, la tapa del distribuidor se ocupa de llevar el voltaje de la bobina al rotor correcto Lo que hace que sea una pieza esencial del motor Sin ella, el Duke no irá a ninguna parte Mientras esos tíos buscan el oro manchú o lo que sea que creen que van a encontrar en esta tumba flotante Hay que aprovechar y buscar la forma de largarnos Please Please, Flash Podría decirte que... Es posible que me equivocara antes Eh... ¿Perdona? Puede que me haya... Precipitado Al concluir que quizá... Estuvieras trabajando a dos bandas Con ellos O algo Pero... Me precipité porque son tan malos contigo Como con nosotros Así que... Sí Te lo traduzco Dice que lo siente Bueno, yo... Me parece que voy a aceptar tus disculpas Guay Guay Vale, ya empezamos Ah, ya, me cago en Dios Y si jugamos a girar la mesa en plan... El corro de la patata ¿Sabes? El último que se siente pierde He visto algo Mira lo que he encontrado Mira lo que he encontrado, chaval ¿Ansia? ¿Cómo? Me acaba de subir el ansia Y se me ha cortado todo Pero bueno Estoy en un sitio donde... No veo nada Es muy... Muy siniestro Estoy mirándoles en Rombo Yeo Está bien, Germán ¿Cuál es el cárcel? Creo que hay que ir a la patata No hay choice yo Eh, estate atento Por si tenemos orden Pues allí ¿Qué es lo que tenemos? No No Ella grita Hostia, Miss Reed Genial De entre todos los lugares moriré En un barco fantasma Fantasma He encontrado algo Se todo ha olvidado ¿Por qué arrancarían? Muy listo ¿Por qué? Vermela Todos los dos Soy un capitán Y yo me siento De vida a mis ocho Estás mirando por la puerta ahora Veo al moreno Y ya está Me pone que puedo Acercarme la silla Pero no puedo hacer nada en la silla No entiendo nada O sea, tu no había tenido un buen golpe en la cabeza Es que es torpe Agitación, no puede ser peor Hay que averiguarlo Lleve a donde lleve No puede ser peor que esto ¿Quieres que tire abajo la pared? Yo he agitado todo, ya Bueno, ni agitación, ni seguridad No, ya me encargo Hay que crear una distracción Temeridad, chaval Sí, vale Conrad, vas tú Tía, hostia, tipo duro Ingenio Distraer, bloquear Hostia, ya empezamos Distraer Eh, sí Vosotros, John Silver y compañía ¿Qué hacéis ahí? Meteos los reales de a ocho Los diez cañones por banda Y las patas de palo por el culo Sois unas alimañas pelotas ¿Por qué nadie fuerza el conducto? Déjame Ahí va Dani Sí, sí Que te jodan Hola Os lo advierto Soy estadounidense Quiero que venga el presidente a por vosotros porque lo hará Vendrá por todos y cada uno ¿Qué haces? Dale una patada A Dani, dale una patada ¿Dani no te ha salido de patadas o qué? Cañón, casi ha sido el momento ¿Qué cojones? Oh Dios, han cogido a Fliss Ya está, lo has liado, tío Acaban de pillar a Fliss, tío Corre Y es que, es que va La ha liado ella Como me toque manejarme está con Dios, eh Y tiene toda la pinta ¿Estamos a salvo? Silencio Hay que avanzar No, una mierda Hay que volver a por Fliss Me han atrapado por mi culpa Sí, va por allá Ni hablar Cero heroísmo Tenemos que alejarnos lo que podamos Mierda Es verdad One Dentro vídeo Ay, vale Que hay que andar Pues yo me vuelvo a meter Dentro de la habitación Wow, una carpeta vacía Hostia, debido a las precauciones Prohibido hablar Prohibido jugar a las cartas Prohibido fumar Prohibido beber alcohol Prohibido apostar Madre mía Los soldados de guardia No pueden hacer nada Así que si te sale algo de eso No hagas nada Ni fumar Ni beber Ni gritar Ni hablar Ni nada Yo voy entrando por las habitaciones Vente, vente, vente Este de aquí Este de aquí Verás Aquí hay una luz que parpadea Voy Hostia, ropa Esta ¿Qué fácil es acertar La puta puerta He encontrado el misterio De los calcetines sucios No sé ¿Cómo? ¿Que no te duchas? ¡Hostia! Matas zombie Me he cagado Qué susto me ha dado, tío Espero que Fliss esté bien Es dura de roer ¿Qué te estarán haciendo? Jota Te vas a volver lo que pensemos en positivo ¿Vale? Si hambre positivo Nunca negativo Pues si dice Un momento Me bloqueas el paso Aparta Que no sabes nada Hostia Había una rubia ahí ¿Cómo? ¿Lo has visto? ¿What? Había una mujer rubia Aquí en la puerta ¿Lo has visto tú? Hostia Estoy viendo gente ya No hay flecha Pero empieza a descansar ¿Qué haces aquí tan temprano? Y yo acabo de ver A una mujer rubia Oh, Dios Acabo de ver a una mujer No estoy loco He visto a una mujer No mucho, pingo No te has perdido mucho Qué asco el bate Por fin vuelvo a casa Mucho mal rollo Me dice que hay niños Que se parece al net Adiós Que hay niños Que hay niños también Qué mal rollo Tío De su sangre De su sangre ¿No? De su sangre Este puto sitio Es enorme ¿Dani? La madre que me trajo Esto es muy intenso ¿Hay algo que podamos usar? ¿Alguna de estas piezas? Necesitamos la tapa del distribuidor Si queremos salir de aquí Voy al baño Un momento Porfa ¿Con quién hablas? ¿Lo has oído? Susurros 12 horas Wow A lo mejor fue demasiado Hostia Es un diario ¿No? 21 de junio Lleva a cabo Una inspección No A seguir no Al revés Ah, no hay más ¿Y te encuentras mejor? ¿O no te encuentras mejor, pingüí? Hostia Esto es enorme, tío Esto es como una calavera de una rata O algo, ¿no? Pero tiene unos dientes que te cagan Tío ¿Cómo te encuentras mejor? ¿Qué es lo que te reflexiona? ¿Qué es lo que te equatoras? ¿Qué es lo que teластmas? No No Puig Joder, qué... qué lío. Se mueve algo, allá abajo. Eh, pssst, mira esto. ¿Quién es este? No, mejor que lo del barco, lo del motor. Qué casualidad. Ah, este es el jefe de los malos. Sí. A por ella. Cóbreme, tío. Se va a tirar. Tenemos que pensarlo bien. Prepara. Mierda. Mierda, igual la he liado. ¿Y este quién es? ¿Este chino? Estaba con ellos. ¡Hasta, va! ¡Bien, venga! ¡Bien, venga! Yo os he entendido ¿Quién está ahí? Hostia, la tienen ahí ya Arrête de crier, sé de entendre lo que se pasa Yo no crio Ta gueule, quiero saber dónde son los otros Ay dios Lo han pillado Vamos a seguirlos, no despertáis de vista ¿Qué hacemos? Si vamos a seguirlos Guardemos las distancias Así los adelantaremos Ojalá sea más rápido Podría que ir más rápido en todo Ah, soy Alex Ahora soy Alexito ¿Qué pasa con esa capilla? Se han transformado Se ha transformado el área 7C En una capilla ardiente y temprano durante el resto del viaje Se pide a toda la tripulación que guarde silencio Y sea respetuoso ¿Qué era eso? ¿Lo has oído? No sé No tiene ganas No tiene ganas ¿Pero qué pasa aquí? ¿Con un iceberg? ¿Con un iceberg? ¿Ha dicho nos hundimos? ¿Pero hasta que no puedo entrar? ¿What? Espera Ya hemos estado aquí Ah... Yo creo que no Ya hemos pasado por aquí, Alex Nos movemos en círculos En el momento de estar conmigo En el momento de estar conmigo ¿Neo? En el momento de estar conmigo En el momento de estar conmigo ¡Rosrado en el momento de estar conmigo! Sin Es rico. ¿Qué es eso? No lo he oído. Igual deberías revisarte los oídos. ¿Qué? ¿Qué? Hay algo aquí con nosotros. No, no lo has oído. Venga, sigamos avanzando. Estoy segura de que vi algo que se movía en las sombras. Julia, trata de tranquilizarte. Uy, se le está yendo la olla a esa. Me ha bajado con Julia, no digo nada más. No te escucho nada, si estás muteado. ¿Qué? ¿Qué? No es lo mío, sabes? Sí, es asqueroso y desagradable. Salgamos de aquí cagando leches. Y hay que encontrar a Fliss. Vale, nos largamos de aquí de una puta vez. ¿Qué es esto? A ver, aquí hay cosas para ver. Venga, va. ¿Eh? Brian Carter. Este viene con nombre. ¿Y qué cojones hacen aquí? Quedarse atrapado en un barco fantasma toda la eternidad no es un buen plan. ¿Qué importa de dónde vienen o a dónde van? Están muertos y nosotros no. Y ojalá siga así. Ojalá siga así. Qué dura es tu novia. Mira este. Parece para un crío. No quiero saberlo. Vámonos de aquí. Sí, quizás sea el pequeño Drácula. Allí mismo y aquellos sus padres que descansan sobre tierra de su país. Y saltan sobre Conrad y le arrancan la cara. Fin. What the fuck? Con esa historia. Que el primero no lo he visto. Voy a abrir un ataúd, ¿eh? Mira esto. Qué locura. Con dos cabezas, tío. ¿Es humano? ¿O lo fue alguna vez? ¿Qué le pasa a este sitio? Qué mal rollo, tío. Vale, fuera. Ya. ¡Fuera, fuera! Lo has visto todos. Manudos que andados se gastan estos ataúdes. ¿Por qué están encadenados y cerrados? Es una forma de poner fin a una relación. No. ¿Qué pasa? Shh. ¿No va? No va el ratón, tío. No vemos nada. No quiere, no quiere. Hay como mierda en el suelo, ¿no? Podemos darnos prisa. Ya vale de turismo. Recibido. Hay que hacer con friso. Y cuanto antes. ¿Qué coño es ese ruido? ¿Qué ruido? Hola. Esto está limpísimo. No es momento de tonterías. En serio. No puedo más. ¡Qué coño! No lo toques. ¿Por qué lo tocas? No lo toques. ¿Por qué lo tocas? ¿Conny? 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 ¿Dónde coño te has metido? ¿Rumbo actualizado? Eh, cada vez somos menos, te estás dando cuenta. ¿Conny? Habrá continuado. ¿Conny? ¡Eh, Conrad! ¿Dónde coño ha ido? ¿Cómo? ¿Qué te...? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Del juego? ¿O en la vida real? ¿O...? ¿Ya vuelvo? ¿Me está pasando algo muy intenso? ¿Sigo jugando? ¿No sigo jugando? ¿Vamos? ¿Por qué? 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 Genial. Todos los pasillos parecen iguales. ¡Hey! ¡Friz! ¡Hola! ¿Dónde estabas? ¡Friz! ¡Friz! ¡¿Dónde estás?! Joder, macho, vaya pasillos de mierda, tío. Debo salir. Debo salir. Debo salir. Otra vez este pasillo. Ale. Ale. ¿Estás aquí? ¿Pero estás arrayado o...? Iba yo solo y de repente hay un chino rapistada apuntándome. No. 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 ¿Qué...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado, Daniel? Escúchame, me he acabado ¿Te has matado? ¿Cómo que se me han matado? Me acabas de salirme, me acabas de matar tú a mí ahora ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No sé, estoy con el de gafas, entrando en pasillos todo el rato ¿Y ahora qué? Y yo estoy en un salón con la flis esta, ¿pero ha muerto alguien? Pues me acabas de salir tú, el moreno, el marido Sí El marido me ha salido como zombi y me ha pegado Pero es como que me están pasando, como que me estoy volviendo loco, ¿sabes? Ah, son visiones o algo así Porque primero me ha salido la chica, luego me ha salido el soldado Luego me ha salido tú Y ahora otra vez, he vuelto a salir en otra pantalla, pero solo ¿Y yo en este salón qué cojones tengo que hacer? No sé Esa que se había rayado hasta el juego y todo, yo digo, no entiendo nada Tampoco te lo ponen como una visión o algo, ¿sabes? Igual he matado a alguien sin querer, ¿sabes? Pone, busca a los demás, busca a la salida del barco otra vez Yo soy la negría ahora ¿Quién está ahí? Fuera de aquí Esqueletos 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 Una especie de disputa Tengo una llave inglesa, let's go Yo estoy abriendo tumbas Ah, ¿estás en la sala con las cuatro tumbas? Estoy en un escenario Pero que hay cuatro tumbas en el suelo, ¿así? ¿Sí? No sé, un mar de sangre hay Y una mano que me ha atacado Ahora estoy por fuera del barco Bueno, es un balcón, creo Bueno, no tengo ni puta idea de lo que es, la verdad, ayuda No lo estoy oyendo esto No lo estoy oyendo Yo creo que el mío se está volviendo loco ya Creo que se va a morir de alguna manera A mí no me corre más, el jugador Alex? Juliet? No, que no te corre más Que sí, ¿qué dices? Le deja shift, no me corre más No, a mí tampoco He visto una persona de los míos, tío Yo antes he visto a gente, en plan Que aparecían y luego desaparecían Oh, no me jodas Me acabo de encontrar un zombie ¿Para quién era? Ah, vale Estoy con el de gafas No sé qué tengo que hacer Me acaba de matar Pero no tienes la llave inglesa Me acabo de equivocar y he matado a la negra Bien, yo me he salvado Bien, yo me he salvado Me han atacado como seis zombies Me he cargado a uno Y se ha cortado Pero, ¿quién queda vivo? Bueno, por el fin del juego ¿Y yo qué? ¿Creeis si GG es Julia? Sí, ahora soy Julia Ah, están todos vivos de momento No, la negra ya no Hostia, hay uno con una maza detrás nuestra No hablemos muy alto Que igual podemos morir Que nos da tiempo Ese tiene mal color, ¿no? Bien Ese Eh, ¿what? Me sale el moreno muerto Ah, pero como si fuera hace tiempo Estos son como Que les vuelven memorias, tío Y Pero no lo dejes Cógelo Ay, que el este va Ay, que mata a Julia Se la baja No, no, no ¿Usted quiere rayar el juego, tío? ¿Quieres rayar el juego, tío? No lo sé, tío A mí me han aparecido tres maridos Toma decisión ¿Tenías la opción de no hacerlo? No Bueno, sí Pero no sé quién es ese El chino Ah, pues que le den por el culo al chino Me estaba apuntando con la pistola todo el rato, tío Y tira para adelante Y dándome patadas Pero no entiendo Por qué ha aparecido ahí de repente ¿Es como que se nos está yendo la olla? ¿O me lo parece a mí? ¿O el juego está rayado? No, se nos está yendo como la olla A mí me han aparecido tres rodeándome igual Y de repente ha aparecido el chino y de la nada ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Estás Bien? Gracias Casi me ahogo Oye, ¿y el Conrad ese? Has hecho lo correcto No sé, ha desaparecido No hay otra opción Nos baja Y se caen los dos por los escaleros. Hay que ser vergonzosos. No uno, sino los dos. ¿Y por qué no salen del barco y ya? I don't know. ¿Ves? Estamos... Adiós. Ahora soy Brad ahora. Daniel Sconrad. El juego me ha escuchado. ¿Ay? ¿Sabes por dónde voy? Que si te apetece cortar esto y largarlos, te apoyo. ¡Conrad! ¡Conrad! ¡Eh! ¡Soy yo! Estás blanco como la nieve, tío. ¿Qué estás haciendo eso? Se están volviendo locos todos entre unos y los otros, ¿eh? Nadie viene. ¿No? Me has aparecido tú hablando solo. Esto no pinta bien. ¿Tú veías a alguien? No. Pues me salía tú hablando solo. Yo me he acercado a ti para ayudarte y he salido corriendo. ¿He salido yo corriendo? ¿Conrad? Vale, es que yo he visto a una... A una abuela. No sé qué le pasa, pero no es buena señal. Veis si ahora le está diciendo, no sé qué le pasa, pero no es buena señal. Empresagio. Depuración de aguas. ¿Y oro? ¿Y oro? Escucho como música. Yo también, pero en plan muy clásica, ¿no? No lo intentes. Si la puerta no se abre, para. Paso, tío. Tío, voy todo recto. Tío, le ven por culo a todos. Ya les prohibían beber, pero ¿qué es esto? No, no, no se puede beber, ni fumar, ni jugar, ni nada. Pero esto era una tortura. Nada, he matado a Conrad. ¿En serio? No. Pero habría estado guapo, ¿eh? De repente, en breves vas a jugar tú solo, ya no quedan personajes. Yo lo único que estoy haciendo es intentar abrir todo, pero no sé, para nada, porque nunca se abre nada. Eh, aquí hay una botella de alcohol escondida. Bueno, imagino que beberían a escondidas. ¿Ahí? ¿Puede que sea para la caja fuerte? Voy a abrir una caja fuerte. Acabo de encontrar una llave. Va, chaval, cuando me encuentre una pistola o algo, ya verás tú. ¿Alguien que me has pedido para comer? Me he pedido callos y hay una tapa de caracoles ahí. ¿Callos? ¿Pero si he comprado algo para caracoles? No, es que los caracoles... Es que me había pedido oreja, pero me ha dicho que no había y me he puesto esto. Estudio de respuesta en seres humanos a la ingesta de producto químico denominado oro manchu. Los sujetos ABCD y D son voluntarios de sangre mayor. Ingenieron el producto químico en forma de cristal en polvo. O sea, que se han comido el oro manchu. Cargamento de sustancias químicas. Mierda. Manchu o Nice to meet you. ¿Qué? No sé para dónde tengo que ir. A lo mejor para ningún lado, ¿no? No, pues nada, por mi voy. Por aquí me da que no. Sobre el dinero. Papel y papel para leer Es que aquí hay una puerta Que la tengo que abrir con alguien Hostia Pues no sé dónde te voy a ir tampoco Necesito encontrar un palo o algo He encontrado un cuadro ahora El capitán con su esposa Pues si no es por ahí tengo que volver para atrás Que sí, que está frío el alcohol No sé cuánto tiempo hay de margen Pero como no encuentro un palo yo creo que este muere ¿Qué le pasa? Que tengo que buscar un palo o algo para abrir una puerta Pero no me aparece nada Ni palo ni pila A lo mejor por eso estoy bloqueado yo Ah, perdón No, que yo no puedo moverme Ni salir de ningún lado Y hay una puerta que me dice que la tengo que abrir con alguien Entonces Esta será Ahí Que se me ha puesto a levitar una vela Es Polter, eh Ha tirado objetos rápidos No, no puedo hacer nada yo Estoy enganchado en En una habitación con Seis puertas Y salgo Ya he encontrado Ya he encontrado Ah, mira, ahora Conrad Eso no suena bien Conrad Oye, oye, soy yo Una abuela demoníaca Soy yo otra vez Me estás viendo como una abuela Te estoy calmando A ver Otra vez la abuela Como no lo calmes a tu personaje Oh Dios He visto a un tío detrás ¿Ha pasado? No sé Sí Daniela Le Ah, coño, que le doy yo Pues ha sido sin querer Le ha cortado todo el rollo ya He visto al Al que cuenta las historias por ahí atrás De ti Es verdad Yo también ¿Pero que me quieres matar? Te hacen paranoia Que soy una abuela loca O no sé qué No sé Tienes que intentar calmar a tu jugador No sé si puedes ir de aquí No, no puedo hacer nada Yo estoy intentando calmar Pero Que me estás yendo Vale, todo oxidado eso Todo oxidado Todo oxidado Nosotros descalzos Madre mía En mi mente eres un psicótico Aléjate de mí Estoy detrás tuya Sí, sí Veo a la abuela esa Caga Conrad Conrad Soy yo Soy Brad Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Mierda Mierda Estoy escondido Qué tensión El ataquilla Esa que tengo yo Enfrente No, detrás de una cosa rara Mierda ¿Has fallado tú? ¿Me has encontrado algo? No No he hecho nada Tío, que me estás yendo Una cosa rara Así en plan demoníaca Soy yo, Brad Que no, coño Que va cuatro patas Pero no va cuatro patas Te acabas de caer, tío Y te acabas de matar Te acabas de clavar una tubería En la espalda No Pues yo creo que estamos todos locos Estás muerto Sí, me acabo de caer Y me acabo de... Sí Llevo dos kills Dos ceros Voy a por el sanguinario Literalmente creo que quedamos nosotros dos Tres, tres Ah, no El de gafas, ¿no? No, coño El moreno La pareja ¿Qué pareja? Coño Los casados Claro Y el de gafas ¿Qué te ocurre, cielo? No Lo pareja y el de gafas Tres, claro Sí Estamos tontos Bueno, y el malo Que es... No sé si es malo, ¿no? Y no sé si está muy vivo Mierda Siempre te ayudo Tobillos Vamos Y manda el trofeo a Tortolitos Ah Había entendido Tobillo No Tortolitos Tobillo ¿A dónde vamos? ¿Qué significa esto? ¿Que se ha acabado? Saltar He puesto a saltar Yo también ¿Has fallado, tío? Sí, pollas Le he dado a la S Qué vergüenza Tío, pero ¿por qué tarda media hora? Me voy a enfrentar con él, te voy a defender Nada, no se mata entonces, ¿no? Chaval, qué hostia le he dado Oye, oye, ya habría fallado Hay ahí Buenísimo pegándome Bueno Hostia El otro Este hijo de puta Ha matado a la Fliss ¿El moreno? Sí Sí, claro Y al otro también No, no Es que estaba re loco este Me ha intentado pegar Y he fallado No le he dado al botón que tocaba ¿Qué ha dicho ahí, un Spingui? Hostia Esto me suena a mí De una imagen De esas que hemos visto al principio del juego No sé si te suena ¿Estáis bien? Sí Creo que Vamos Tamales Hostia Aquí estaremos bien Pista No Bien Solo queda un acto, me parece Porque el juego ponía que duraba Cuatro o cinco horas Ahora va a decir Todo va mal Al que dice Dos bajas Dos bajas Tío Yo he matado Bueno, yo he intentado salvar a uno Pues ha muerto el solo Y tú has matado a uno ¿Alguien ha visto a Fliss? Yo he matado a Conrad ¿Y qué hay de Conrad? Y a Sí Porque he respirado mal He escondido Y después no le doy un botón bien con Fliss ¿Hay forma de saber qué ocurre? ¿Cómo detenerlo? ¿Y cómo salvar las vidas de los desafortunados polizones? La hay Espero Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran Muchas muertes en una noche Pero muchas De nada ¿Puedo ayudar Con una pequeña pista? A ver ¿Pedemos pista o no? ¿Qué? ¿O puedo por mi cuenta? Yo no necesito ayuda de nadie Vale, os puedo por mi cuenta Paso ¿Sin pistas? Sin pistas Quizá parezca fácil descifrar el rompecabezas sin ayuda Como nos vuelve a preguntar decimos que sí, ¿eh? Vale, nada No, buena suerte Puede que esto signifique algo Que no todo Ni todo el mundo Es exactamente lo que aparenta ¿Cómo? A ver si es útil Al final te lo ha dado ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas? ¿O cómo se puede evitar otra tragedia innecesaria? Vamos Hay que seguir Hablaremos pronto En plan le dices No quiero pistas Y al final te la da igual No quiero pistas No quiero pistas No quiero pistas Gracias por ver el video.